Punzando la vena, verificando con el ecodopler dónde está la vena. Una vez que hacemos una anestesia local, punzamos, hacemos una pequeña punción, colocamos ese equipo que se llama introductor, el introductor punciona la vena y al puncionar la vena estamos controlando por el ecógrafo, llegamos hasta la raíz de la vena y una vez que llegamos hasta la raíz de la vena, enviamos la energía láser y la energía láser hace que la varice se elimine. Los resultados son espectaculares, tenemos muchísima gente tratada, más de 4.000 casos realizados en estos 20 años, muchos ya, y estamos con la aceptación general del tratamiento. ¿Por qué? Porque los seguimos, porque los evaluamos, porque en el consultorio le damos las alternativas y los vamos mejorando permanente.